Agradecemos a la organización del Movimiento Antorchista por el respaldo que nos da, por esa lucha que estamos emprendiendo juntos. Sabremos la problemática que tenemos en nuestras escuelas y cada uno de nosotros que está al frente de algún comité, todos aquellos compañeros que son integrantes de la federación conocen la problemática. Nosotros, a nivel nacional, estamos luchando porque esa educación que a nosotros nos corresponde, que por derecho y que lo marca el artículo tercero, pues se realice, se cumpla. Por eso estamos luchando porque nuestras escuelas se formen, nos proporcionan las claves, se construyan las aulas, se capaciten a los maestros para que podamos, para que los jóvenes puedan tener una mejor educación. Quiero ofrecer una disculpa a la ciudadanía y al público en general, por lo que esta protesta les pudiera molestar. La mayoría de los aquí presentes son jóvenes. Jóvenes estudiantes de secundaria, telebachillerato, medio superior, superior, el centro universitario de Bocoina, padres de familia y algunos integrantes del movimiento antorchista que el día de hoy nos respaldan. Pareciera que la idea de que los estudiantes salgan a protestar se debe a su falta de deseo de estar en clases y se equivocan. Habernos congregado el día de hoy frente a Palacio de Gobierno atiende a una necesidad real, atiende a una molestia y atiende a un encabronamiento por parte de los estudiantes y por parte de los maestros y también de los padres de familia. No es venir a alborotar el gallinero, es venir a gritarle a las autoridades estatales y federales que los jóvenes adheridos a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez estamos hasta la coronilla de que nos mantengan en situaciones deplorables y paupérrimas. Gracias por ver el video.